La fibra de vidrio es un material que resulta de la combinación de dos componentes, fibra de vidrio y una resina plástica. El resultado, un material flexible y ligero que permite rienda suelta a la imaginación para la creación de objetos. Gracias también a su fácil manufactura y su moldeabilidad, sus aplicaciones van desde la industria automotriz, la aeroespacial e incluso el arte. Vamos hasta Bolivia, donde la fibra de vidrio es utilizada para materializar los sueños de un particular creador. En la altitud de las montañas de la paz reposa un taller de arte que le da vida a personajes de ficción famosos alrededor del mundo. Allí Ramiro Sirpa volvió lo que inicialmente era un pasatiempo, un arte. Yo lo hacía esto como hobby. Hace el tiempo, en el 2002 había muchos personajes que veían las cosas que me gustan de ficción o de grupos de rojo y demás cosas que no había en Bolivia. Si había era complicado hacerlo, yo lo hacía, era mi hobby de mí. El taller en tiempos tranquilos se ubica en el patio de una casa, pero cuando la demanda aumenta, se extiende hasta la calle con las figuras. La técnica que le da vida a estos personajes parte del molde para después realizarlos en fibra de vidrio como le gusta a Ramiro a mano. La técnica es la más conocida, empiezo por el pedido que me hacen, eso no se maneja de 3D, solamente va a ser un papel plano, presión del personaje. Este artista se ha labrado su popularidad en los canales locales así como en las redes sociales, pero a pesar de ello solo quiere vivir para crear a sus personajes sin afán de tener dinero.